Se ha colocado, pues, por lo menos ya confirmados, por lo menos unos 400, ¿verdad? Las diferentes áreas trabajamos con el... Ahorita por la temporada, pues, es el comercio. Aunque también estamos trabajando con lo que es la fábrica, las maquilas, ¿verdad? Incluso ahorita hay empresas que, por ejemplo, para la temporada que viene escolar, que ya está cerca también la temporada escolar, que es para enero, tenemos por lo menos solo para una empresa nos está pidiendo 100 vacantes. Y para lo que es textilera, para el tiempo de expansión que nos están hablando ellos, tenemos creo que más de 200 vacantes, ¿verdad? O sea, que si en lo que estamos cerrando el año se ha generado también incluyendo los call centers, ¿verdad? Que también me están solicitando por lo menos más de mil personas, pero aquí es un inglés fluido por lo menos, ¿verdad? El conocimiento básico de computación, ¿verdad? Entonces, o sea, que sí hay opción, sí hay oportunidad, sí hay trabajo. Bien, escuchábamos declaraciones de la oficial de colocación de empleo de la Secretaría del Trabajo aquí en San Pedro Sula sobre esta buena noticia de estos empleos que se han generado en esta temporada y también sobre las buenas expectativas que hay para enero del 2014.